Bueno, la lectura para mí ha sido clave, y eso que en la primera escuela no había libros, eran, primero no eran libros diseñados como ahora, como digo, era plena posguerra, y unos libros cuando uno ve letra pequeña, sin ilustraciones, sin nada de lo que hoy tiene. Sin embargo, en la vida la lectura es fundamental, y hoy día, con todos los medios que hay, pues tiene acceso, el maestro sigue siendo importante, pero tienes acceso a todas las lecturas, y en mi vida concreta, la lectura personal ha sido fundamental, y sigue siendo fundamental.